Hola amigos, es un gusto saludarlos. Se produjo el tiempo para el día 16 de octubre. Se mantienen algunas condiciones nestales en la misma parte del territorio, más acentuada en la zona occidental, en la parte sur, en algunas áreas de la región central. Ahí se previden presentar lluvias y chubascos que podrían ser de ligeros a moderados. En las demás áreas del país, algunas lluvias y chubascos más débiles. En el caso de las temperaturas máximas, 32 grados en la zona insular, en la zona norte, en la zona oriental y en la zona de La Mosquitia, el mismo rango, 32, en la zona de San Pedro Sula, 31, en la zona occidental, 29 grados, en la zona central hasta 30 grados. En la zona sur del país, se podrían presentar de 32 a 33 y en la zona de Tegucigalpa y alrededores 26 a 27 grados, el oleaje se mantiene, bueno, vuelve a sus rangos normales en la costa norte de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca, se mantiene ligeramente alterado de 4 a 6 pies. Les habló Jairo García, pronosticador de Senado. ¡Gracias!